El presidente Donald Trump, que ya ha cumplido 10 días en la Casa Blanca, ha firmado una decena de órdenes ejecutivas, criticadas por muchos y aprobadas por otros. En todos los casos ha sido fiel a sus promesas de campaña. Luis Guardia resume parte de los aspectos más controversiales de sus primeros días como presidente. Los primeros 10 días de la administración de Donald Trump han estado marcados por la firma de órdenes ejecutivas y los tuits, mediante los cuales el presidente ha ido adelantando al mundo algunas de sus decisiones. Donald Trump ha sido fiel a sus votantes. Muchas de sus promesas de campaña ya se han cumplido. Ordenó la construcción del muro fronterizo con México, fortalecer los departamentos de defensa y seguridad nacional, desmontar el Obamacare y el apoyo a la pequeña y mediana empresa. Quizás la orden ejecutiva más polémica firmada hasta el momento es la que prohíbe la entrada a viajeros procedentes de siete países, de mayoría musulmana, durante un periodo de 90 días. Y además, suspende la admisión de refugiados durante 120 días. Los siete países en cuestión son Irán, Irak, Siria, Sudán, Libia, Yemen y Somalia. La administración Trump señaló que estos países ya habían sido considerados por la administración de Obama como países de interés por terrorismo. En diciembre de 2015, Obama convirtió en ley una medida que establecía restricciones para viajeros procedentes de Irán, Irak, Sudán o Siria. Y un par de meses más tarde, se añadieron Libia, Somalia y Yemen. En esta ocasión, la Casa Blanca llamó a hacer frente a la creciente amenaza de los terroristas extranjeros. La lista no incluye a otras naciones de mayoría musulmana, porque colaboran en la cruzada antiterrorista con Estados Unidos y sus gobiernos combaten internamente a los grupos terroristas. El presidente de Estados Unidos se ha quejado de las demoras por parte del Senado en la confirmación de sus nominados y ha acusado a los demócratas de dilatar por razones políticas los procesos. El presidente Trump despidió este lunes a la fiscal general interina y responsable temporal del Departamento de Justicia, que se había negado a defender en los tribunales su decreto migratorio. Sally Yates, puesta en su cargo por la administración Obama, ordenó en una carta a los abogados del departamento que no preparasen la defensa de la orden ejecutiva. Apenas unas horas después de salir a la luz el comunicado, Donald Trump la relevó del cargo y juramentó temporalmente a Dana Boyd, abogado del distrito de Virginia, para sustituir a Yates hasta que se confirme el nombramiento del senador Jeff Sessions. Este martes el presidente manifestó su posición en defensa de la comunidad homosexual, ratificando el decreto de Barack Obama de proteger a los miembros de la comunidad LGBT contra la discriminación en los lugares de trabajo. Luis Guardia, Martín Noticias.